Bien, muy buenos días a todos los colegas. Saludos para las damas que también están presentes en esta conferencia de prensa. Quiero decirles que hoy nuestro amigo Ramón Cuyón está disponible para poder las preguntas que ustedes crean conveniente acerca de su candidatura y su plan de trabajo del Centro de la Federación de Periodistas de nuestra provincia de Escoque. Así es. Vamos a pasar el micrófono a nuestro amigo Ramón Cuyón como candidato por la lista número uno. Muchas gracias, colega Gerardo. Buenos días a todos nuestros colegas federados, colegas no federados y colegas de los diferentes medios de comunicación. Muy complacido por su asistencia de cada uno de ustedes y nuestra presencia obedece el día de hoy para poder nosotros presentar nuestras propuestas de trabajo a todos los medios de comunicación, a todos nuestros colegas federados y también, pues, se ha hecho la invitación pública a la sociedad civil organizada y no organizada porque también formamos parte, ¿no?, como Centro Federado de lo que es toda la sociedad y toda la población. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y una vez más, es un honor, es un privilegio de tenerlos acá y el agradecimiento a nuestro amigo propietario de este local que nos ha cedido, gentilmente, en forma gratuita, sin que le cueste ningún sol, ¿no?, a la lista número uno para poder llevar a cabo esta conferencia de prensa. Voy a iniciar, colegas, anunciándoles las propuestas que hemos considerado, ¿no?, había en la lista que la conforma siete federados, la cual la preside mi persona en la presidencia, en la Secretaría General está a cargo la colega Elciera Pósito, Sare, en la Secretaría de Organización, nuestro colega Miguel Ángel Reyes Ramírez, nuestro colega Gerardo Sandoval va en la Secretaría de Economía, César Augusto Rodríguez Merao, nuestro colega va en la Secretaría de Defensa Sindical, Marcelino Llovera, nuestro colega va en la Secretaría de Actas, y finalmente nuestro colega Rosa Mabra Flores en la Secretaría de Disciplina y Vigilancia. Quiero recalcar y puntualizar, colegas, que todos nuestros colegas que estamos integrando esta lista número uno, todos estamos en pleno ejercicio de nuestras labores periodísticas. Ese es para poder iniciar. Buenos días, colegas. Solo para poder hacer una pregunta, se te escuchaba mucho a través del medio de comunicación y a través de tus redes, poder hacer y hacer unas críticas al tema de la federación. ¿Qué serían los principales puntos que cambiarías de poder salir victoriosos en esta próxima selección? Gracias, colega Arica. Yo le agradezco muchísimo, colega, que me puntualiza usted qué críticas no se viene invirtiendo en contra de nuestra institución para que yo pudiera responder puntualmente, colega. Correcto, siempre se le ha escuchado y lo mismo cuando conversamos, usted me lo había ratificado en el tema, por ejemplo, de los trabajos que se habían hecho, que no eran los adecuados, que no había, digamos, una crítica para que puedan quizás formarse y seguir progresando, sobre todo desempeñando diferentes roles de cargaturas que están dentro de lo que corresponde. Ha informado nuestro colega Ángel Sánchez Dueñas, que es el presidente nacional, que nuestro gremio, nuestra federación, ya se convirtió en un sindicato más para poder asumir la defensa de la libertad de expresión. Y lógicamente, colegas, una vez constituido esto, la operación debe tener vida orgánica. La vida orgánica es, ¿cómo así? Hacer presencia en cada uno de los lugares que tengamos. Por ejemplo, cuando se vulneran los derechos de algunos trabajadores, ahí debe estar nuestra federación. Si hoy día ya estamos convertidos en un sindicato, entonces tenemos que decirle, ¿qué pasó? Decidió una dependencia de un profesor en forma libertaria en un colegio, ahí está la federación presente, por un usamiento. Malos manejos en una comisión de agregantes, por un usamiento. O sea, hacer sentir a la población que hay un centro despedeado que está presente en cada momento, colegas. O sea, tener la vida orgánica a nuestros agremiados. Y también, colegas, lo que yo les decía a ustedes, no tan solo nosotros vamos a asumir un rol de fiscalización, que nos asume como cuarto poder del Estado. Y para concluir, como el cuarto poder del Estado, en un penúltimo congreso realizado en Lima también, se está evaluando, porque ahí tenemos un congresista en la República, Juan Quintanilla, es un colega federado, es congresista de la República, de la base de Juliaca. Él está ahí. Le decía, colegas, no tan solo hay que asumir un rol de fiscalización, sino también de poder ayudar y aportar a nuestras autoridades. ¿Por qué no decirle a nuestro alcalde provincial, John Vargas? ¿Por qué no decirle al alcalde de Arraso de John Arroyo? ¿Por qué no decirle a nuestro alcalde Daniel Alba Iglesias? A nuestro alcalde Julio Pérez, a nuestro alcalde Santo Muñoz, a nuestro alcalde Carlos Sala. Dicenle, alcaldes, acá hay una federación que podemos ayudarlos a ustedes. Porque muchas veces, como se dice en el arroz criollo, a veces se bautiza el que tiene padrino. Muchas veces vemos alcaldes que están formando cola en los ministerios y no tienen la llegada, de repente, para poder viabilizar algunos proyectos. Porque uno dice el alcalde Paco Fernández, nosotros como operación tenemos un colega federal que es congresista. Quizás nosotros podemos aportar al desarrollo de Casagrande, al de Chocope, al de Pecán, al de Santiago de Cabo. Podemos llevar y encaminarlo con nuestro congresista, el Juan Gil Caneda, que es federado. Colega, mi alcalde de Casagrande, necesito esta ayuda, por favor, usted encamínelo. Vea usted cómo está su desarrollo de su Casagrande. Esta es nuestra propuesta. ¿No estaríamos, quizás, pecando de poder ya comprometernos a poder evitar esa ayuda en la parte que está sugiriendo a los municipios? ¿No es un compromiso, de repente, para nuestra libre expresión de la cual estás manifestando? No, de ninguna manera, conforme decía el colega Érica, no está solo nuestro rol de fiscalización, sino también de ayudar al desarrollo de nuestras poblaciones. Y, al menos, hasta en la eventualidad que nosotros seamos elegidos en la lista número uno, y en la eventualidad que nuestro congresista y colega Juan Quintanilla esté en el Congreso de la República, mientras no se adelanten las elecciones, ahí va a haber, pues, una mano amiga de nuestra operación, de poder ayudarnos a nuestros alcaldes, de repente, a ir y a desempolvar realmente proyectos que están en el ministerio. ¿Esa ayuda va a tener algún costo, digamos, para el asesoramiento o esos puentes que se van a poder realizar para estas cuestiones? No, de ninguna manera, a costo cero. Vemos alcaldes actualmente que buscan muchas veces el apoyo de algunos congresistas. Entonces, nosotros también tenemos un apoyo de nuestro congresista, Juan Quintanilla, que es federado, es nuestro colega. Y, lógicamente, que eso tenemos que coordinarlo con nuestro CEN, con nuestro colega Ángel Sánchez Duoyas, que es el presidente de la Administración Periparista del Perú, que nuevamente va a la reelección, es lista única, ¿no? Y de aquí me saluda a mi presidente de la federación. Y además, yo le agradezco el CIRA, gracias por estar presente, gracias por confiar en mi persona y formar parte en esta lista, porque lo digo así abiertamente, que el CIRA tiene una amplia experiencia periodística y creo que, de una manera u otra, ha reforzado esta lista. El CIRA, muchas gracias por estar acá nosotros. Te paso el micrófono, el CIRA, para que pueda saludar a los colegas. Bueno, primero que nada, gracias Ramón, gracias por también la confianza que tú me prestas para poder acompañarte en esta campaña electoral, digamos así, de la federación. Y gracias, amigos, por estar aquí presentes para poder conocer todo este trabajo que ganar, pues se realizaría en el piso de todos nosotros. Porque nosotros siempre estamos expuestos a muchas cosas y esa fue la en el campo donde realmente se ve la labor de un periodista. Gracias, colega. Colega, si habla mucho sobre el abuso que mucha existe aquí en el Valle de Chicama, y no solo en el Valle de Chicama, sino en el país entero, ¿no? Me refiero, colegas, al tema del abuso que muchas veces se cometa en las empresas de transportes, ¿no? Muchos alcaldes quizás o autoridades por desconocimiento pecan diciendo que ellos van a regular el pasaje. Eso es lo que dicen. ¿Me baso en qué? En hechos reales. En el año 1991, cuando Alberto Fujimori, de la República, pidió un decreto, ley el 651, que es la de concertación de precios de la oferta y de demanda. En nuestro último Congreso Nacional, se ha pedido y se ha aprobado, ¿no? Exigir al gobierno central la deoratoria inmediata del decreto 651, que es de la concertación de precios dado en el gobierno de Alberto Fujimori. Mientras no se derogue ese decreto 651, todas las empresas van a ser actos de abuso porque están amparados dentro de una ley, entre comillas, porque...